En desarrollo de una operación conjunta, coordinada e interinstitucional, adelantada por la 29ª Brigada de la 3ª División, la Sijín de la Policía, el CTI de la Fiscalía General de la Nación, el Comando Aéreo de Combate Nº 7 de la Fuerza Aérea, con apoyo de la Brigada contra la Minería Ilegal del Ejército Nacional, se logró dar un golpe contundente contra las estructuras dedicadas a la explotación ilícita de yacimiento minero en el sur del departamento del Cauca. Esfuerzos que hoy nos permiten decir que se ha golpeado continuadamente en el río Zambingo estructuras criminales dedicadas a la minería ilegal. Seis excavadoras destruidas, una más neutralizada, motores destruidos, tres sujetos en flagrancia capturados por extracción ilegal de yacimientos minero. Esto obedece a un esfuerzo serio, investigativo, que en el departamento del Cauca se adelanta. Costa Pacífica, en el norte, Mondomo, San Antonio, El Palo, en el sur, no sólo está en Zambingo, tenemos nosotros que establecer que en Esmita, que en sectores hacia el Tambo, el hoyo, tenemos presencia de minería, de poder manifestar que este golpe es el comienzo en este año de varios que podremos nosotros mostrar el esfuerzo interagencial de nuestra fuerza pública, de la Fiscalía General de la Nación y el esfuerzo que se hacen con otras instituciones. La Gobernación del Cauca presenta estos resultados conjuntamente con esfuerzos que también se hacen como golpes a la extorsión. Ayer capturados en Corinto dos sujetos dedicados a la extorsión de comerciantes, pero también dedicados a repartir panfletos, a intimidar a habitantes del norte del departamento del Cauca. Uno de ellos, hermano de Mayimbú, que hace parte de un GAO residual estructura de lo que fue el sexto frente de las FARC. Hace unas semanas habíamos anunciado el golpe que dimos contra Mordisco, contra alias El Crespo. Esto debe devolver la confianza hacia los habitantes del departamento. Bueno, que no desconocemos que hay una violencia residual que se manifiesta en varios municipios del departamento, pero que también reconocemos plenamente el profesionalismo, la labor de nuestra fuerza pública y de la Fiscalía para poder afrontar las distintas dificultades que se tienen. De los hechos sucedidos en Santa Terria de Quilichao, ¿cómo avanzan las investigaciones? Bueno, en este instante se adelanta a través de la Fiscalía, de la Policía, algunas pistas que nos permiten hoy tener una hipótesis referente a lo que ha sido extorsión a los comerciantes. Y esperamos que en las próximas horas se pueda tener una información clara y concreta respecto a los resultados que se requieren de esta manifestación clara de extorsión y amenazas a los comerciantes. ¿Los gobernadores están detrás de todas estas estructuras criminales? Bueno, nosotros ya hemos hablado sobre unos gavos residuales que hacen presencia en el departamento, en el norte de lo que fue el sexto frente, pero también hay gavos residuales de lo que fue la Jacobo Arenas, de lo que fue la columna móvil Miller Perdomo, en el lanzamiento de la operación Atalanta, la cual también tiene resultados de incautación de cocaína y de marihuana, pues se estableció claramente que son estos gavos residuales los que afectan e intimidan, sumados a los pelusos o autodenominados EPLs desde el municipio de Jamundí, en el departamento del valle, que confrontan el corredor del Naya. Pero también reconocemos que hay estructuras criminales como la Manuel Vázquez Castaño del ELN, tenemos también gavos residuales de lo que fue las FARC en el frente 60 o el frente 30 en la costa pacífica, este último. Así pues que esto está identificado, seguimos combatiendo de una forma conjunta e institucional, cada quien desde su misionalidad y reconocemos nuevamente que lo que hace la fuerza pública, la costa pacífica, la armada, la fuerza aérea, el apoyo que también permitió adelantar labores de inteligencia para esta operación de San Bingo, es la que nos permite dar estos resultados positivos, contundentes contra la criminalidad. Bueno, una hipótesis es que la Manuel Vázquez Castaño pudiese estar detrás de la vigilancia de una maquinaria que es de particulares, particulares que asumen su irresponsabilidad porque no tienen ni permiso de manejo ambiental ni explotación sobre el río San Bingo. Además de ello, los pasivos ambientales son incalculables. Es por esto que nosotros hemos solicitado al Ministerio del Medio Ambiente que pueda hacer evaluación concreta a través de la Corporación Regional del Cauca de poder determinar cuáles son los daños ambientales y cuáles son las medidas de recuperación de lo que requiere el río San Bingo para poder generarle a los habitantes aledaños al río las garantías de vida. ¿Y las comunidades dictadas por la utilización de mercurio o no? Bueno, nosotros hemos hecho evaluaciones a través de la red pública que no se concreta claramente en manifestaciones particulares por el uso de mercurio y de cianuro que son insumos para esta explotación ilegal. Lo que sí podemos establecer es que los daños ambientales no sólo están en el río San Bingo, están en la costa pacífica, están en el norte. Hay dos formas de hacer esta explotación, a través de extracción por maquinaria o a través de socavones. Tanto en un caso como en el otro, tiene las dificultades porque los residuos van hacia el río y este cianuro y este mercurio son los que determinan las afectaciones ambientales por ahora no en salud humana, que es lo que se refiere usted. ¡Gracias!